Este programa, el viernes, hizo que se enciendieran las redes sociales con la crítica a los intentos del gobierno de Luis Abinader de imponer una reforma fiscal. Vamos con esta llamada para hablarles de eso. Buenas tardes. ¿Cómo estás, hermano? Bien, un placer. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mi hermano, mire, esos jueces tienen un abuso y eso es fecable. Un abuso y 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 un abuso. Así es, así es, gracias. Así es, así es, gracias. Sí, entonces, oigan lo siguiente, ya comenzando en otro tema, que eso me costó a mí recibir felicitaciones y apoyo de diferentes pueblos del país porque Telenor, este programa lo pone en su página. Señores, y debo decirles que hasta de Palmar de Ocoa, de la capital de San Pedro de Macorís y de diferentes pueblos, me llamaban a mí a toda hora del día y la noche, a toda hora del día y la noche, debo decirle, apoyando lo que nosotros dijimos de que era insólito, que era insólito ponerle impuesto a este pueblo, un pueblo que está pasando la decaín con esta pandemia y que está pasando la decaín con esta situación económica y que sencillamente lo del doble sueldo navideño, que fue este programa el primero que lo denunció, el primero en el país. Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Un placer. Para hacer una sugerencia sobre el caso de la niña Mario, Mira, esos son casos, esta señora, la abogada que la defendió a ella no tiene hijo, ni tiene hija. ¿Tú me entiendes? Pero tú te recuerdas de cuando el caso de Chino Ten, que se mató, que Pindizo lo mató después de la escuela, ¿verdad? Claro. Mira, ¿y tú sabes cómo murió Pindizo? Tú sabes cómo murió Pindizo, ¿sabes? Entonces, con esa señora le va a pasar algo más grande que lo que le pasó a ese hombre, ¿me entiendes? Tiene que pagar todo lo que ella hizo, lo va a pagar aquí, ya tú sabes. Está bien, gracias. Esto se le decía que no era posible, no era posible que en medio de esa situación se le pusieran nuevos impuestos a la clase media y a la clase baja, que siempre es la que paga los platos rotos y la coaba de esos políticos ladrones. Porque, ¿qué tiene que hacer el gobierno de Luis Abinader? Que ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Buena tarde. Buena, ella aquí de la peña que le hablan. Adelante la peña. Eso que usted está hablando es directamente que aquí no, aquí el tigre es el que vale. Nosotros la gente seria que andamos en el medio, la mano andamos buscando, que andamos en un motocicleto quitando la vida. Si usted no ve lo mismo que usted dice, que los entierro, vea. Si él no quiere, como usted o como yo, olvídese que dos gatos no van a su mismo, como usted dice. Y sigue su programa, que yo lo veo y lo escucho todo el día. Está bien, gracias. Su orden siempre. Para mí es un placer. Eso es así. Los hombres serios aquí, lo que consideran y el delincuente, para esas autoridades es un dios. Créanlo que eso es así. Buena tarde. Omar. Sí. Me disculpe que se me olvidó hacerle una pregunta. Ay, no, es que te hago una llamada, mi querido. Omar, y los presos, ¿qué ha dicho la procuraduría con eso? Sí, sí. Está bien. Buena por aquí. Buena. Sí, buenas tardes, Omar. ¿Cómo está? Bien, gracias. Un placer. Omar, una pregunta. Bueno, muchachos, ahí se ha producido un tranque, que déjame decirte. Hicieron una reunión en el PRM de su comisión ejecutiva. Yo lo dije el viernes, aquí creo que fue viernes. Hicieron una reunión y eso demuestra que el PRM como partido le falta don de mando, le falta autoridad, le falta disciplina. Porque ciertamente, señores, van para dos meses y por las apetencias y las luchas de interés que se están dando en ese caso, no hay forma de sustituir. Se dice, se dice, yo tengo la información fidedigna, que cuando comenzaron a tratar ese caso que lo trataron, ellos hicieron una reunión. Me parece que el jueves, el jueves o el viernes de la otra semana, uno de los diputados que hicieron, vamos con esta llamada para darle esta información que es muy importante. Buenas tardes. Aló. Gigante, ¿cómo está? Estamos vivos. Mira, eso es lo que tú dices, el PRM no tiene una decisión firme. Esa gente, están plantados, que Romero quiere el hermano, el tipo este ha perdido Arroyo, quiere su hermano, y Josefa Castillo quiere otro hijo, una vaina así. Sí, hijo. Y eso no está permitido, según el estatuto del PRM, el PRM es suya de barra molado. Entonces, a un impasse a ellos, ellos le tienen miedo. Que esa gente que renuncie, y que cojan sus diputaciones, y que el ministerio que me lo nombran, que nombren otro, porque yo venía como diputado, pues. Y que es miedo que le tienen a eso entregando. Así es. Pues mira, Gigante, déjame informarte, que en esa reunión, ese arroyo que tú dices, Nelson Arroyo, que lo nombró Luis Abinader, presidente del Indotel. Ese se paró y dijo, oigan esto, y ahí terminó la reunión. Nada más pudieron tratar el primer caso, que era el de él. ¿Quién lo iba a sustituir? Y él dijo, que bajo ninguna circunstancia, le iba el PRM a imponer un tipo que querían imponer, en San Pedro de Macorís, porque salió por San Pedro de Macorís. ¿Y qué mejor era capaz de renunciar a la presidencia del Indotel y volver a su diputación? Y no que le den la diputación a una persona que él no quiere. Señor, pero ustedes son compañeros de un partido. ¿Y cómo es posible? Pero además, las diputaciones y la senaduría son patrimonio de los partidos, no de la persona. En el momento, ahora que los partidos aquí, déjenme decirle, y hay que ser juntos, todos, el PLD, instituyeron una mala práctica. ¿Cuál fue? El reformista, el mismo PRD, de poner familiares, cuando faltaba el titular de una de esas curules, se moría fulanito de tal, ponían el hijo o la mujer. Por ejemplo, cuando Darío Gómez, porque les voy a citar de los tres partidos, cuando Darío Gómez murió, senador por Santiago Rodríguez, pusieron su hermana. ¿Ustedes recuerdan? Pusieron una hermana de Darío. Jean-Louis Rodríguez, era diputado, la actual director de autoridad portuaria. Renunció a su papá, que está en el caso de Roberto Rodríguez, y cogió de la diputación. Cuando Winton Arnault, cuando Winton Arnault, cuando aquel famoso Peguerazo, en el 98, Winton Arnault aspiraba a ser presidente de la Cámara de Diputados, y Peguero Méndez, que era diputado del PRD en ese entonces, se ligó con los PRDistas y los reformistas, y ellos hacían mayoría, y le compraron como 10 diputados al PRD. Y Peguero Méndez, que ya había sido presidente de la Cámara de Diputados, pero le gustó el carguito, traicionó al PRD y se alió con los cosas. Entonces, Winton Arnault, parece que eso, esa traición, le cayó tan mal, que se murió. Le dio un ataque al corazón una tarde que estaba sentado ya siendo diputado. Parece que eso le dolió mucho. Winton Arnault, que era uno de los principales dirigentes y confianza de Peña Gómez, fue durante mucho tiempo presidente de la JRD, de la juventud PRDista. Y cuando él murió, fue a su esposa que pusieron, a la esposa, la mamá de Wellington Arnault, y el papá de Wellington Arnault, ese que ahora está. Entonces, ¿qué resulta? Los reformistas hicieron lo mismo, los peledeístas hicieron lo mismo, los peledeístas pusieron varios hijos y mujeres. ¿Y qué pasó? Ahora, el PRD me quería romper con eso, pero eso tiene tanta fuerza que, miren, estamos a dos meses y no hay forma. Y le voy a decir lo siguiente, mira, Héctor Luis es un muchacho bueno y todo, pero hay una creciente oposición a eso. Si ponen a los tres, porque Josefa Castillo dice, o ponen en su hijo, con ella va a haber problemas, que es una mujer aguerrida. Pero ella gana 800 mil pesos, porque esas son las vainas, en la superintendencia del seguro. El esposo, la esposa del hijo de Josefa es la ministra de la juventud. Bueno, o sea que, buena tarde. Buena. Bueno, no habla. Miren, señores, entonces, buena tarde por acá. Y miren, le voy a decir lo siguiente al PRM y a Luis Abinadez, que se lo dije el viernes. Por una serie de medidas, señores, yo quiero que ustedes vean los periódicos hoy, los editoriales de los periódicos, los artículos en todos los periódicos, rechazando. Las medidas que Luis Abinadez, para complementar el presupuesto, quiso adoptar, que recibió el rechazo. Yo quiero que ustedes escuchen nada más, un editorial del periódico El Caribe. Yo se lo voy a leer. Y ustedes saben una cosa. Atención PRMita. Atención PRMita y escuchen esto. Las consignas se van, se convirtió en tendencia en las redes, se van, se van, diciéndoselo al gobierno. Y ya había un grupo indignado por eso, que estaban planteando coger la plaza de la bandera. Oigan esto. Y fue tan contundente eso, y eso inició en este programa, eso inició en este programa, que Luis Abinadez tuvo el sábado que hablar. Luis Abinadez habló el sábado en la tarde y dijo que no, que eso se va, y que ellos habían cogido el gobierno en quiebra, esto, lo otro, lo otro, lo otro. ¿Ellos lo que tienen que bajarse los sueldos? Pero no, ¿tú sabes qué? Bajarse los sueldos, bajarse los sueldos, quitar el barrilito a los senadores y los diputados. ¿Y sabes cuánto de exenciones fiscales reciben los empresarios dominicanos? ¿Qué se llama exenciones fiscales? Para que ustedes sepan, los impuestos, dicen que por una serie de incentivos hacen los gobiernos para estimular la producción y a los empresarios, los impuestos que se dejan de cobrar, 200 mil y pico de millones de pesos, que rompan eso por la mitad, y aquí hay 100 mil y pico de millones de pesos, que quiten el barrilito a los senadores, que quiten el barrilito a los diputados, que se bajen los sueldos, que metan presos a esos ladrones peledeístas, que no se han metido el primero preso. Mire el pelede, coño, y que hablando de vaina, usted no tiene moral para hablar. El pelede no puede criticar a nadie, porque si hoy tenemos todos estos problemas, el pelede es responsable de esa vaina. Los peledeístas no pueden hablar absolutamente nada, no tienen moral, porque si hablan es porque esta gente son unos blanditos, porque son los que debieran estar presos y confiscárseles todos los malhabidos que se han robado, los que le han robado a este pueblo. Oye, y de que hablando y criticando, y de que tirarse a la calle los peledeístas, cuando ustedes acabaron este país, ustedes son unos desvergonzados, ustedes son los que debieran estar presos. Y a Luis Abinadé, que se prepare. Aquí Luis Abinadé hizo un compromiso de que no iba a haber más corrupción y más impunidad. Y el pueblo votó, no gente de PRM, el pueblo, para salir de estos peledeístas ladrones y para que los metieran presos y les quitaran toda esa riqueza. Entonces, ahí no hay que hacer reforma. Pero otra cosa, Luis Abinadé le prometió a este país, porque era un crítico, igual que López Remeita, y con razón, del endeudamiento que tenía el gobierno de Danilo Medina. Estoy de acuerdo con Guillermo Moreno. ¿Qué dice Guillermo Moreno ahí? Habían otras opciones. No era obligatorio hacer esos préstamos. para el presupuesto de este año, que ya va a finalizar en dos meses, pero va a ver que ese préstamo, según la línea que lleva Luis Abinadé, para el presupuesto del año que viene. Entonces, así no, así no, este país no puede seguir endeudándose. Habiendo ahí un grupo de ladrones, que están ahí con esa riqueza y esa fortuna. ¡Ajá! Entonces, ponen mi impuesto a mí. y